El tren de cercanías, dependiente del Ministerio de Transportes, está provocando la queja de miles de usuarios madrileños. Mónica García, de Más Madrid, ha querido culpar Ayuso del problema. Más de una hora a oscuras dentro de los vagones del cercanías, parados, es lo que han tenido que aguantar muchos de los miles de usuarios que cada día utilizan este medio de transporte dependiente del gobierno de España. El estado del cercanías madrileño desespera a sus usuarios y los continuos fallos les afectan. Sin ir más lejos, además de lo de estar a oscuras, se han producido retrasos en cinco líneas a raíz de un fallo eléctrico lo que ha producido aglomeraciones en los andenes. El Ministerio de Transportes es el encargado de gestionar este servicio, y parece que no está muy interesado en solucionar unos problemas que vienen de lejos. Pedro Sánchez y compañía están tan pendientes de pelearse entre ellos por sus propias chapuzas, y de intentar solucionar las que no son capaces de atender otros asuntos, ya sea bien con tiempo, o bien con dinero. Precisamente en este aspecto ha querido incidir Isabel Díaz Ayuso este jueves durante la Asamblea madrileña, acusando a Sánchez de malgastar el dinero de los madrileños para, por ejemplo, pagar a los independentistas catalanes y vascos. Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha creado que el PSOE madrileño apoye a su máximo dirigente cuando está dejando desnuda a la región capitalina, y a sus ciudadanos por el colapso sistemático del cercanías. Este jueves la también candidata a presidir la comunidad, Mónica García de Más Madrid, ha querido aprovechar la ocasión para camuflar un ataque a Ayuso vía Twitter y como suele ser habitual, le ha salido mal. Ha reaccionado en la red social a estos retrasos quejándose de lo que está sucediendo pero sin dejar claro de quién era la culpa. Cualquiera que lea el tuit y sea contrario a la actual presidenta madrileña, pensaría que los fallos, al ser el cercanías de Madrid, son culpa de Ayuso. Por ello, los tuiteros le han recordado que este servicio es responsabilidad de sus amigos del gobierno central. Por todo ello, el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha salido al paso y también en un mensaje por esta red social ha anunciado que ha escrito una carta al ministerio que encabeza Raquel Sánchez para que tome cartas en el asunto. Necesitamos que el gobierno de la nación garantice un servicio puntual y de calidad del cercanías. Así se lo he solicitado por carta a la ministra, el caos de hoy no puede volver a suceder. ¡Gracias!